De Londres me gusta mucho que hay gente de todas partes y a través de ellos he descubierto realidades que no había oído nunca antes y eso es genial y está muy guay. Me llamo Jesús, soy de Pamplona, estudié en el Colegio La Rahona. Me fui de Pamplona a los 18 años a estudiar física a la Universidad de Barcelona. Luego me fui a Milán a hacer el doctorado y hace dos me vine aquí a Londres que tengo la luz porque aquí ya es muy oscuro. Ahora estoy en el Imperial College. Trabajo de mitad investigación y mitad de clases en la universidad. En España en particular hay un nivel de investigación y científico altísimo. En la mayoría de los institutos y las universidades hay gente española en los puestos top. A mí me gustaría mucho y ya estoy un poco en el camino de dar clases en la universidad y ser profe de uni. Dicho de menos mucho a mis amigos. Lo digo muy muy en serio porque tanto en Pamplona como en Barcelona que es donde estuve por la uni más tiempo, me han quedado con los años amigos muy muy buenos. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.